Música Yo soy Álvaro Pedrero y soy orgullosamente un charro mexicano. Mi padre participaba en charreadas, veníamos a verlo, fui creciendo con eso, viendo lo que él hacía y pues como todo hijo que admira a su padre, quiere hacer lo que él hace. Yo traía un muy buen ejemplo de él, de mis primos, de mis tíos, y fue que me llamó la atención empezar a practicar este deporte, además de que se me hace algo que representa dignamente a México, a todos los mexicanos. Mi papá nos enseñó a vestirnos bien, a vestirnos bien de charro, porque es todo un emblema lo que se lleva con uno, no es nada más subirse a un caballo, sino es portar un traje dignamente, portarlo con orgullo. Con la conciencia de que es lo que uno está transmitiendo y está reflejando hacia otras personas. Él siempre se ponía en lugares muy específicos cuando me tocaba charrear, ¿no? Se decía que era mi fan número uno, ¿no? Entonces a donde yo iba a charrear, pues él iba a verme y cuando hacía las cosas bien era una satisfacción enorme para él. ¡Suscríbete al canal! No algo triste, pero a la vez bonito. Esa camioneta yo la compré un mes antes de que muriera mi papá. De hecho, yo la estaba con mi papá en el hospital cuando me hablaron para decirme que ya estaba en la agencia, ¿no? Con las características que yo le había pedido. Desde el día que murió mi papá, cuando fui al lugar donde había muerto, que me hicieron la llamada y todo, estaba ahí el sombrero que traía puesto mi papá ese día. Y pues desde entonces, hasta el día de hoy, ese sombrero me acompaña a todos lados y es por eso que lo traigo ahí en Michellén. Pues en las charreadas que vinieron después de su muerte, pero yo creo que es lo que más extraño ver, la sonrisa de mi papá de satisfacción después de que yo hacía algo bien hecho y que él me lo haya enseñado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!